El primer video es grabado por personas que departían en la zona del Complejo Comercial de Centro Mayor en Medellín. En él se ve el paso de los helicópteros. El primer black hop lleva aizada la bandera de Colombia. El segundo video fue grabado en inmediaciones del aeropuerto Olaya Herrera. Los helicópteros venían de hacer su paso sobre la avenida regional, adornando el desfile de silleteros. Esto fue grabado desde un carro. Una mujer registra el llamativo ejercicio y cuando lo sigue, los hombres caen al vacío en menos de cuatro segundos. El presidente perdieron la vida el técnico subjefe Jesús Lásides Mosquera, el técnico cuarto Sebastián Gamboa Ricaurte.